Amén. 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 Era un himno que lo tenía apuntado en mi documento en la primera computadora, una computadora un poco antigua y que es la que uso para editar los videos. y este himno quería yo por lo menos grabarlo para imitar la melodía porque no lo sabía lo tenía escrito y no lo sabía la melodía, la tuve que buscar en la internet en Youtube este himno es posiblemente Ramoncito Rosas mi primer maestro en Mayweb Puerto Rico que él formó el grupo Los Silvos del Altísimo y este es uno de los cantos que él toca en el disco que parece un humano lo puso ahí y estos son yo creo que uno de los posteriores discos que él grabó los dos primeros para mí son los mejores y este himno empieza como en la tercera posición que es aquí lo toca en re es sol demos gloria a su nombre gloria demos al Señor demos gloria a su nombre demos gloria al Señor demos gloria al que vive demos gloria y amor demos gloria al que vive demos gloria y amor Simple Demos gloria Si hay un tiempo Puedes hacer una preparación La menor 7 Y suena Demos gloria a su nombre Gloria demos al Señor Se repite Demos gloria a su nombre Demos gloria al Señor Demos gloria a su nombre Demos gloria al Señor Demos gloria al querido Y en orden de la reina de amor Demos gloria al querido Y en orden de la reina de amor Cambio mi corazón Cambio mi sentimiento Cambio mi corazón Cambio mi sentimiento Y cambio el sufrimiento Y cambio el sufrimiento Por pasos de la reina de amor Por su misericordia Yo me canto con el alma Por su misericordia Yo me canto con el alma Por darme paz y calma Por darme paz y calma Por su misericordia Por su misericordia Por su misericordia Gloria, gloria, aleluya Santo, 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Una combinación de los... La, 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 la... hacia sol la 7 ha sostenido menor 7 así menor no sé qué hago algo común ritmo la cuarta y Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias! Este lo estoy haciendo bajo con el ritmo y 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 himno lo tocaron con guitarra eléctrica y bajo y todo eso yo, tal vez lo tocó con guitarra eléctrica, a ver cómo sabe pero quería grabarlo para para tenerlo ya que sepa yo la melodía y no tenerlo es pegajoso este el ritmo y 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 bastante difícil para mí y bueno ese es el himno cantos del alma se llama este y y un tributo a mi primer maestro por cuatro meses solamente pero que me introdujo a la mano derecha ok mi mano derecha la saque precisamente desde el mes me 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 daba clases en la mano derecha por horas en los ritmos y pues los bajos que hago todo va con los ritmos como me acostumbré a tener los ritmos los ritmos bastante sueltos pues ya cuando aprendí tonos los combinaba automáticamente los combinaba con los bajos por ejemplo como que los como que los bajos siguen los acordes o los acordes siguen el bajo jajaja la 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Cuando se tiene tiempo y ya está uno retirado, pues puede tomarse tiempo practicar. Y pues practiquen, practiquen y dominan la guitarra mejor que yo. Pues yo no domino bien la guitarra, la guitarra me domina a mí. Dios las bendiga. Cantos de alma. Cantos de alma. Demón gloria a su nombre, gloria a Dios, oh Señor Señor. Demón gloria al que vive, lleno de gloria de amor. Demón gloria al que vive, lleno de gloria de amor. Cambia mi corazón, Él cambió mis sentimientos. Cambia mi corazón, Él cambió mis sentimientos. Cambia mi corazón, Él cambió mis sentimientos. Por tu pascón soy santo de Dios. Por su misericordia, la reina de caña, toco el alma. Por su misericordia, la reina de caña, toco el alma. Por darme más y calma, con su vez, no haya función. Por darme más y calma, y con su prueba y apreción. Gloria, gloria, alegría, salto, saludo a su nombre. Gloria, gloria, alegría, salto, saludo a su nombre. Y cuando en la paz y en la paz, se siente la solución. Y cuando en la paz y en la paz, se siente la solución. Gloria, gloria, alegría, salto, saludo a su nombre. Gloria, gloria, alegría, saludo a su nombre. Y cuando en la paz, se siente la solución. ¡Gloria, gloria, gloria, señor! Corria, gloria, que vive, gloria, gloria, amor. Corria, gloria, 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 gloria. Cambió, y salió, y salió. A Dios, y salió, y pasó. Y cambió sin frío, y salió. Y cambió sin frío, y salió, y salió. Por su placer y por verán, recanto, Toco en el alma, con tu misericordia, yo le canto en el alma, con la lengua y palabra, y con su herida, y adicción. Por tanto, no hace alma, con tu herida, y adicción. Gloria, gloria, aleluya, gloria, santo, a su amor. Gloria, gloria, aleluya, santo, santo, a su amor. Cuando el alma se clama, se siente la salvación. Cuando el alma se clama, se siente la salvación. El mundo ya sobre, gloria, gloria, al cielo. El mundo ya sobre, gloria, gloria, al cielo. El mundo real que vive, lleno de gloria y amor. El mundo real que vive, lleno de gloria y amor. Cambio mi corazón, el cambio, el sentimiento. Cambio mi corazón, el cambio, el sentimiento. Cambio mi corazón, el cambio, el sufrimiento. Por tanto, soy su amor. Cambio mi corazón, el cambio, el sufrimiento. Por tanto, soy su amor. Cambio mi corazón, el cambio, el sufrimiento. Por su misericordia, donde canto con el alma. Cambio mi corazón, el cambio, el cambio, el cambio. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!